Asambleísta Línea Realta Fuyá. Señor Presidente, señoras, señoritas, señores asambleístas, quiero antes de iniciar mi intervención sobre el tema, congratularme en mi condición de esmeraldeño por el entusiasmo y la alegría del pueblo de la Concordia el día de hoy, que está festejando su segundo aniversario de cantonización como el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas. Quiero, señor Presidente, que por favor se haga una proyección de un video de dos minutos. Estamos viendo allí, señores asambleístas, lo que significa esa obra muda, paralizada, que es el centro de alto rendimiento deportivo en Río Verde, provincia de Esmeraldas. Estamos hablando de una inversión de 5.676.194 dólares divididos en 23 subcontratos. Y mire cómo está votada. En una provincia semillero de deportistas que le han dado gloria a este país. Allí donde es Celedina Nieves, medalla de oro, donde es Alexandra Escobar, y donde han salido y participan en la Selección Nacional de Fútbol esmeraldeños que son glorias para este país. Ahí en Esmeraldas, la provincia semillero de deportistas, mire el tratamiento que nos dan. Estos contratos firmados desde agosto a octubre del 2008 hasta ahora, mire cómo está, votado, votado. Este es el fiel testimonio del daño que le hacen al deporte de este país. No hay seis malos funcionarios de este gobierno, como el caso de aquel que se tragó los cheques justamente en estos contratos y que está preso en estos momentos. Pero esta obra tenía que haber sido continuada por la actual ministra de Deportes, por el gobierno nacional. Por eso he pedido a la señora ministra se informe al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Esmeraldas, y se informe a esta asamblea. Aquí tengo, miren ustedes, este es el homenaje a un pueblo cuna deportista como es Esmeraldas, centro de alto rendimiento deportivo para el pueblo afro, porque no solamente era para Esmeraldas, era para Carchi, Inbabura, sucumbíos. Miren, este es el homenaje que se le hace a un pueblo cuna de deportistas. Esto es una contradicción, una tremenda contradicción. Y aquí tengo el informe de la Contraloría que habla de sus contratos, lo que es peculado. Peculado es la forma como se trata al deporte en este país. Quiero a la vez agregar que la misma situación se está dando en Cuenca, donde asimismo un centro de alto rendimiento deportivo está con retrasos, con graves retrasos, y ni se diga lo que sucedió con provincias como las hermanas provincias de Morona, Santiago, de Pastaza y otras. Es en ese marco que yo quiero en primer lugar rescatar el trabajo realizado por la Comisión de Deportes. Han hecho un esfuerzo y eso es digno de tomarlo en cuenta. Pero esta ley, este proyecto de ley tiene que ser mejorado. para el segundo debate tiene que ser mejorado. Una cosa que tenemos que rescatar como un acto positivo es la intención del constituyente de Montecristi cuando nos da en la Constitución, cosa que no se había dado en las constituciones anteriores, el reconocimiento para fomentar, promover el deporte en este país, en los artículos 24, 39, 45, 340, 381, 382 y 383. Me voy a permitir, señor presidente, dar lectura a lo que significa el texto del artículo 381 que dice el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. Impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial, auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales que incluyen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y fomentará la participación de las personas con discapacidad. Vale ponerle asunto a este segundo inciso, el Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades, los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. Además, el 382 que habla de la autonomía de las organizaciones deportivas, se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte de acuerdo con la ley y por último el 383 derecho al tiempo libre, se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. Esto es importante, esto es histórico, esto vale rescatarlo, lo que contempla esta constitución, sin embargo, miren, en la ley, y esta es una observación que vale que los compañeros que integran la comisión de deporte, la comisión ocasional, lo tomen en cuenta para el segundo debate, miren, el artículo 14 dice, funciones y atribuciones, se refiere justamente a las funciones y atribuciones del ministerio del deporte y dice, proteger a, proteger, estimular, promover, coordinar y planificar, fomentar, desarrollar, ejecutar y evaluar el deporte, la educación física y la creación de toda la población ecuatoriana. Y en el C dice, supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del Estado debiendo notificar a la Contraloría General del Estado en el ámbito de sus competencias. Esto está en contradicción, pues, a lo que dice la Constitución y la ley no puede estar en contradicción con la Constitución porque sería nula la ley, no la Constitución que es la máxima Carta del Estado. Y digo esto porque la Constitución en la sección primera del capítulo quinto del título cuarto de la Constitución de la República del Ecuador se establece la función de transparencia y control social que es la encargada de promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Y el artículo 204 de la Constitución establece que esta función del Estado está integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Como se puede apreciar, los ministros no están comprendidos dentro de las instituciones que conforman la función de transparencia y control social. Y por último, cuando se habla de ejecutar y evaluar, eso no le corresponde al Ministerio de Deportes. Eso no dice la Constitución en el artículo 381. Eso es lo que quería plantear para que esta observación sea tomada en cuenta. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.